Y es que el presidente Vladimir Putin manda un consejo vital al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador si es que en realidad quieren acabar con la corrupción. Y es que sabías tú que el Reino Unido sí es el mayor paraíso fiscal para los altos funcionarios y empresarios mexicanos. Y pues bien mis queridos charritos arrancamos con la información del día de hoy y agárrate con lo que te voy a platicar. Y es que el presidente Vladimir Putin manda un consejo vital al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador si es que en realidad quieren acabar con la corrupción. Luego que desde hace mucho tiempo se sabe que uno de los principales objetivos del presidente es la impunidad y con ello se estuvo manejando a lo largo de las campañas. Bueno pues Vladimir Putin asegura que si realmente ese es el objetivo del presidente Andrés Manuel le recomienda que haga esto porque el pueblo mexicano no puede soportar otro gobierno que le siga saqueando y que el dinero no regrese. Tal cual fueron las respuestas o los señalamientos que se hicieron y este es el consejo que lanza Vladimir Putin. Primero me gustaría hacer una recopilación de cómo López Obrador a inicios o en campañas planeaba acabar con la corrupción y ahora compaginarlo con lo que dice el presidente de Rusia. Vamos a ver el video a continuación y dice lo siguiente. Soy convencido, seguro. ¿Con la corrupción toda, la del gobierno, la de algunos ciudadanos, servicios públicos? Vamos a terminar con la corrupción política, con la corrupción que tiene que ver con el gobierno. Es que la corrupción no sé si se termina, si se termina se radica, no sé si se pueda terminar al 100%. Bueno, es que eso es lo interesante. Hay quienes dicen que no se puede. Yo tengo un maestro que escribió un libro, que yo respeto mucho el maestro González Yarka, que escribió un libro sobre corrupción. Y entre sus planteamientos dice que no se puede acabar con la corrupción. Se puede aminorar, se puede atemperar, se puede mantener a raya, pero no se puede acabar con la corrupción. Y da sus razones y sus argumentos. Bueno, eso siempre ha sido lo que el presidente Rosario ha venido señalando, que se puede acabar la corrupción de tajo. Sin embargo, aquí una cosa muy importante. Una cosa es la captura de los personajes, que eso me queda duda que con ello estaríamos acabando con la impunidad, como el hecho de que una Rosario Robles o un Lozoya estén detenidos o un Juan Collado. Pero creo que va más allá el tema de acabar con la corrupción. Porque ¿dónde va a existir una reparación del daño? ¿Y a qué me refiero con ello? Bueno, pues el hecho de que, ok, ya se agarró una Rosario Robles, que ojo, ni siquiera se ha dictado una sentencia. Pero ¿qué pasó con todo ese dinero que la señora desvió? ¿Y qué es la causa de que esté detrás de las rejas? Porque al final de cuentas, ese dinero no era de Peña Nieto, ese dinero no era de Luis Videgaray, ese dinero era tuyo, ese dinero era mío. Y es dinero que no va a regresar y que luego sale la noticia de que ya no hay dinero para las pensiones. O luego sale la noticia de que no hay dinero para el sector salud. Entonces, eso es lo importante, agarrarlos, que cumplan una sentencia. Pero ¿qué pasa con ese dinero? Bueno, pues ahí va encaminada la propuesta de Vladimir Putin. Y esto fue lo que dijo el día de hoy. Vamos a leer la nota. Dice así. Putin propone prohibir que altos cargos tengan cuentas extranjeras. Con ello, le bloquea la oportunidad al funcionario público que tenga la oportunidad de abrir cuentas en Inglaterra, como lo hizo Medina Mora, de abrir cuentas en Andorra, como lo hizo Juan Collado, de abrir cuentas en Rusia, o bueno, irse a Rusia y tener cuentas en Europa, como lo hizo Emilio Lozoya, o lavarle dinero a mafias en otros países. Y con ello, evitas que el dinero lo esconda, se escape y se concentre en México. Y es más fácil encontrarlo o buscarlo en el país, que en todo, digo, en el país mexicano, que en todo el resto del mundo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha propuesto que la próxima constitución rusa prohíba que todos los altos funcionarios de su país tengan activos financieros y cuentas en el extranjero. Lo cual a mí se me ha sido una buena propuesta y que el gobierno mexicano debería de echarle un vistazo a esta propuesta, porque cómo es posible que Felipe Calderón salga de la presidencia, pero tenga cuentas en España, por, bueno, pues las empresas con las cuales hizo negocios. Cómo es posible que Peña Nieto tenga cuentas en Inglaterra o cómo es posible que Carlos Salinas de Gortari, desde que era presidente, ya tenía, empezó a constituir empresas en Inglaterra. Vamos a escuchar lo que dijo Vladimir Putin a continuación. Si un hombre va a trabajar en el caso de la superioridad en esa ola de la estructura, él debe de hacer un выбor. ¿Quién quiere tener alguna actividad por el extranjero, o quiere servir a la población de la población de Rusia y no usarla con la relación con la relación con quien sea, con quien sea con la relación con la relación con la relación con los intereses de la Fuerza. Y por eso estoy totalmente de acuerdo. Solo todos deberían dejar el derecho por un minuto, incluyendo a la presidenta, la presidenta de la странa. Bueno, pues esta es la propuesta que lanza Vladimir Putin para evitar que los corruptos de los gobiernos, porque es cierto, en todos lados hay corrupción, al final de cuentas, en Estados Unidos claro que existe la corrupción, pero la diferencia es a qué medida o de qué forma o las cantidades que se roban. Y en México es descomunal y es una realidad. Y es que otro gobierno que robe, duramente México lo va a poder resistir. ¿Por qué? Porque el mexicano ya está cansado. ¿Cómo es posible que a esas alturas se dé a conocer que Luis Videgaray desapareció 9.9 billones de pesos de el fondo de pensiones de los trabajadores? Y el día de mañana, porque reciba la gente una miseria, porque eso es lo que están dando, y tenemos que quedarnos de besos cruzados, entonces no solamente es la captura, sino a ver, míralo, ¿ese dinero dónde está? Y recuperarlo. Entonces a mí me parece estupendo, porque así no lo aplican diario. Digo, ya tenemos a Juan Collado tras las rejas, ya dieron a Carrillo ahí llorando como la Magdalena afuera de la penal, pero en realidad la señora no se está muriendo de hambre, pues sigue llegando a los camionetones, ropa de diseñadora. Entonces sí los arrestan, pero ¿qué pasa con el dinero? El dinero tiene que regresar. Juan Collado dejó en Andorra alrededor de 120 millones de dólares, dinero que repito, es de México, lo saquearon, y que es dinero que te corresponde, y que por ello, bueno, pues no hay un buen sector de salud, por ello no hay una buena calidad de educación, por ello no hay buena seguridad. Entonces, ese tipo de cosas son las que se tienen que ir puliendo en el sistema anticorrupción del presidente Andrés Manuel. Y a mí me parece estupenda la estrategia que plantea Vladimir Putin. Aquí tenemos que, míralo, se le lavaba el dinero a mafia rusa, y la novia que se hizo en Rusia, bueno, era para ayudarle a empezar a dispersar el dinero. Ahora, a continuación te presento lo siguiente, y es que ¿sabías tú que el Reino Unido sí? Este lugar que tiene más del 50% del oro mexicano en los bancos, que nadie se explica por qué sucedió, bueno, pues además es el mayor paraíso fiscal para los altos funcionarios y empresarios mexicanos. Sí, así como lo escuchas, se dice, Reino Unido es el edén fiscal de 1,616 políticos y millonarios de México, de Cedillo hasta Hinojosa. Esta es la información que circula actualmente. Entonces, no es coincidencia que el Reino Unido tenga la mayor cantidad de oro mexicano, y a la vez, por ayudar a estos corruptos, bueno, pues también, por haberles dado el oro, también los apoya para que tengan sus empresas supuestamente constituidas, pero en realidad son empresas fantasmas, o son empresas ilícitas, donde pueden ir a guardar su dinero. Y aquí dice lo siguiente, y es que en el listado de figuras, miembros de familias acaudaladas, hombres y mujeres, reconocidas por sus negocios, nombres desconocidos, pero repetidos, más de 20 veces e importantes personajes mexicanos, tambaleados como Juan Armando Hinojosa, constructor de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, o Ernesto Cedillo, expresidente de México, tienen empresas en Inglaterra. Sí, así como lo escuchas. Y es que el Reino Unido ofrece generosas rebajas fiscales, para los multimillonarios en el mundo, y para las compañías. Un factor importante, es que dar de alta una compañía en el Reino Unido, es mucho más barato, fácil y rápido. Además, en Reino Unido, tenemos una industria de agentes informadores, de compañías. Algunas veces, las compañías creadas por estos agentes, son compañías fachada, para negocios ilícitos, repito. Donde Carlos Salinas de Gortari, actualmente, ya cuenta con una residencia, así como lo escuchas. Y además, tiene alrededor de más de 10 empresas en Reino Unido. Empresas que curiosamente, comenzó a obtener dinero cuando fue presidente, y cuando tuvo poder político en México, que hasta la fecha, el señor lo sigue teniendo. Aquí, en China dirán lo que sea, pero el señor sigue teniendo poder, aquí en México, y repercute en el mundo. Aquí tenemos que, los territorios británicos, se afianzan como los mayores paraísos fiscales, en el mundo. Así que repito, no es coincidencia, que a cambio de oro, les dieron impunidad, a estos ex funcionarios mexicanos, porque ustedes recordarán, que gran parte del oro mexicano, se encuentra en Inglaterra. Vamos a ver el video. Lo que es que el Banco de Inglaterra, con sede en Londres, se haya negado en noviembre y enero pasados, a entregar las reservas de oro, que resguarda y que le pertenecen a Venezuela, la nación latinoamericana, con más oro en reservas. Londres es todavía la capital mundial, del comercio del oro, y por esa razón, ha sido tan común, que miles de toneladas en lingotes, propiedad de bancos privados, bancos centrales, gobiernos, inversores privados, se custodian ahí. Pero le digo que es grave, que no entreguen el oro, porque más allá de lo ilegítimo, que pueda ser el gobierno de Nicolás Maduro, si el Banco de Inglaterra, no lo reconoce como autoridad, debería de vencer abiertamente, y no solo guardar un inexplicable silencio. El problema aquí, lo que mencionan es que, así como se lo hizo a Venezuela, se lo puede hacer a otros países, por el simple hecho de decir, no reconozco al presidente Andrés Manuel López Obrador, no compagino con el gobierno del presidente Andrés Manuel, y ya no te regreso el oro. Entonces, esto es muy importante, y repito, las prácticas de estar entregando el oro, se hicieron todavía más grandes con Carstens, así como también con otros exfuncionarios de gobiernos pristas, y esto es muy importante, porque aquí, ahora entiendo la impunidad, a cambio de oro, a cambio de poder, porque el oro, aunque sea mexicano, a ellos les beneficia, porque lo tienen en la posesión, a cambio de ello, bueno, pues te permito que vengas y hagas tus empresas fachadas, empresas ilícitas, para que sigas moviendo tu dinero, que te robaste de México. Ya para concluir, bueno, pues te presento que el juez rechaza fianza a Genaro García Luna, esta fianza de un millón de dólares, ¿esto qué tiene que ver con el tema de Vladimir Putin? Bueno, pues nuevamente repito, si el señor tiene un millón de dólares para dar de fianza, única y exclusivamente, para que le permita estar en libertad, enfrentando su proceso, es porque el señor, así como lo escuchan, bueno, tiene dinero para aventar para arriba, pero repito, no es que sea dinero de él, sino que es dinero que se robaron, que le entregaron grupos criminales, y que se adueñaron del pueblo mexicano. Entonces, creo que es importante, ya son varias los ejemplos que acabamos de mostrar, aquí por lo menos, en un video de 10 minutos, logramos mostrar 6 ejemplos, entonces, sí es importante tomar en cuenta esta reflexión que lanza Vladimir Putin, si realmente se quiere acabar con la corrupción, y es el hecho de no permitir que altos funcionarios tengan la posibilidad de abrir cuentas fiscales en otras partes del mundo, para que el dinero se pueda compactar y no pueda salir del país. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto, ¿qué opinas de cómo va López Obrador con el tema del combate a la corrupción? Yo sé que es un tema que no se va a acabar de la noche a la mañana, pero también sé que es un tema que va un tanto lento, porque hay muchos funcionarios que no trabajan a la par que López Obrador, y es ahí donde comienza esta distorsión, presidentes municipales, gobernadores, algún otro funcionario que ustedes me dejan en los comentarios, que a pesar de que fue de Morena, o es de Morena, o estuvo con Morena, no está fungiendo como si realmente fuera de la misma ideología política que el presidente Andrés Manuel. Así que, ¿qué opinas? Yo creo que sería una buena, es un buen consejo, yo invito a los legisladores a tomarlo en cuenta, para que no solamente sea agarrarlo, sino que además recuperar el dinero que no lo regalan los árboles, es dinero que es de nuestro esfuerzo y sudor, de nuestro trabajo. Yo soy Junca Alzano para El Charro Político, no te olvides compartir este video, y si te gustó la información, agradezco tu like y tu suscripción. Nos vemos, hasta la próxima.